...que constantemente lo hablo en Vila Rica. Muchísimas gracias a ustedes por estar compartiendo el nacimiento de un hijo, del libro número 11, El grito del mensur, este hermoso libro de cuentos. Espero que les guste, que lo disfruten, y con el apoyo de ustedes vamos por más. Es un incentivo para seguir escribiendo, para seguir publicando, y para seguir aportando a nuestra cultura paraguaya. Muchísimas gracias, y les invito a un vino de honor para compartir.